¡Que onda cachorritas y cachorritos! Sean bienvenidos una vez más a I AM ALIVE En este juego RPG interesante, que en este video tengo muchas cosas que realice Si no me recuerdan el anterior como quedo, en que tuvimos un game over, todo por un gato Yo y mi amor por los gatos, me terminó matándome un gato ¡Que triste! Y bueno pues, a darle duro, a ver que más pasa Muchas cosas que hacer esta vez Muchas sombras que eliminaré Bien Ay me encanta esa melodía, se los había dicho Miren que teníamos que hacer aquí ¡Ey no aguanta! Primero quiero acabar todo y luego ya eliminaré las cosas Todas se me olvidó que hice y que no hice Creo que, si no me recuerdo, lo que nos encargan aquí tiene que ser al final porque todavía no nos lo revelan Supongo que se revelará hasta que acabemos los asuntos de todas las puertas Y este, como la sombra ya no nos dijo nada Nada, sino que más que eliminar, ya completamos esta Déjenme recordar Pasan dos semanas y pues se me olvidan, ¿no? Ok, suena un poco extraño lo que les voy a pedir Tengo entendido que hay hortensias Ah, ok, lo de la hortensia Te quiero una hortensia roja Bien Tenemos que buscar una hortensia Aquí que nos habían dicho Ah, ches, aquí ya la acabamos Ah, aquí creo que era de los vestidos, ¿no? Aquí era... Es una pista ¿Pero de qué era? Algo por mí, he estado buscando en el jardín, sin embargo no logro encontrarlo Me gustaría que me lo traigan, es algo muy preciado Ok, buscar un objeto A ver, nada más, ¿cuál era la pista? Ah, la pista, sí, ten, hay que escrita en el papel A pesar de todo, aún puedo verte junto a la entrada Allí, sentada Ese era nuestro lugar favorito Podríamos verlo todo Me gustaría estar contigo y disfrutar de tu compañía Pero tendré que esperar y verte en ese lugar Ok, esta es una pista donde puedo tener este... Ese objeto Aún puedo verte junto a la entrada, allí sentada Ese era nuestro lugar favorito Entonces... La pista, yo supongo que debe estar afuera de la mansión, ¿no? ¿Al lado de... Al lado de la entrada de la mansión? En un asiento, supongo ¿Y aquí qué era? Entonces sería una tarea... Ah, lo del gato La comida había desaparecido Por aquí viven unos gatos que son muy sospechosos Creo que uno de ellos es el culpable... Ah, ok, encontrar el gato culpable Encontrar una hortensia roja Encontrar algo Y también encontrar algún gato culpable Bien, tres tareas que hacer Bien, primero supongo que acá afuera de estar este... El objeto, ¿no? Dijo que afuera un lugar favorito Sentado Viendo todo Entonces... Aquí debe de haber algo, ¿no? Oh, miren Hay algo debajo Adquiriste objeto trebol de cuatro hojas Ok, entonces un trebol Vamos a guardar Bueno, cualquier cosa voy a guardar Nos va a pasar como el otro video Ahora busquemos una hortensia No, ese gato me hizo un game over Miren Miren, acá hay otro gato Bueno, primero busquemos la hortensia Y los gatos dejémoslo para después No, aquí dudo que hayan hortensias ¿Dónde están las hortensias? Creo que las había visto, ¿no? Ah, estas son hortensias, ¿no? Hay una bella hortensia de color azul Ha florecido Teñiremos esta hortensia de rojo Recogimos una hortensia 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 Trébol de cuatro hojas Que era máscara negra No sabía que haya agarrado una hortensia Pero dice que pintaré de rojo Pero dice que pintaré de rojo una hortensia Entonces necesitaré algo para pintarlas Ok ¿Y cómo diablos? Mira, aquí hay otro gato ¿Cómo diablos vamos a teñirla de rojo? Miren, ¿cuántos gatos hay? Uy, para encontrar al culpable Va a estar cañón Vamos a dejar el objeto ¿Era con este? Ah, no Esta es la de las hortensias Ok, este es el objeto, ¿no? Entregaste trébol de cuatro hojas Ah, sí, es eso Muchas gracias Con gusto les daré el fragmento Bien, tengo otro fragmento de deseo Se lo agradecemos Ok Ya... Obviamente tenemos que eliminarlas, ¿no? Pero luego, luego, luego los eliminamos Bien, entonces me hace falta la hortensia Y buscar al jodido gato culpable Por comerse la comida Que además de donde chingados Pueden encontrar algo para pintar una hortensia Ah... Dudo que aquí hay algo que me pueda ayudar Vamos a guardar... Vamos a guardar... Vamos un poco bajos de nivel... Ah, hay que tomarnos una medicina Ya que veo que tenemos un poco el nivel bajo No... Ah... Una botella en probarla Y ver Bien, de modo que ya estamos sanos Ah, webi, estamos sanos al 100% Estoy lleno de una hermosa vajilla ¿No hay algo que nos pueda ayudar para pintar algo aquí? Digo ¿Qué otros lugares hay? No, no encuentro nada Bueno, ya obtuvimos No, no hemos obtenido nada Pues no sé cómo diablos Entonces vámonos con lo del gato primero Y ahorita vemos lo de la hortensia ¿Qué objetos tenía? Realmente no puedo agarrar una hortensia Pues no, parece que no Busquemos al gato culpable Lo voy a guardar otra vez ¿Qué? ¿Hay que guardar? Nadie sabe qué puede pasar Bien, tenemos entendido que este gato no Es la silueta de un gato con un collar que dice Hassel Hassel, ¿culpable? Hace un rato vi que Ambar tenía crema en la boca Así que no tengo nada que ver Ah, es el gato Que está hablando Ah, este gato se llama Hassel Ah, o sea que tengo primero Mejor que leer lo que cada gato me dice ¿No? Y ya elegir quién es el culpable Y la otra vez Yo pensé que ese gato era el culpable Porque no sabía que había más gatos Ok Es el culpable No aguanta Primero tengo que ver Qué me dicen los gatos Ok, me había dicho Hace un rato vi que Ambar tenía crema en la boca Así que no tengo nada que ver Bien ¿El otro gato quién era? Cooper Este es Cooper ¿Culpable? Yo no me robé nada Ok, sé que tú no eres el culpable Porque ya tuve game over Cooper no es el culpable Busquemos a los otros gatos ¿A quién hay un gato? ¿A quién hay un gato? ¿A quién hay un gato? No, vamos a buscar Realmente no puedo agarrar una hortensia Nos dice que debemos teñirlas Pero no encuentro algo con que teñir Aquí hay otro gato Es la siluete de un gato de collar Que dice Ambar Ah, miren, aquí está el gato Ambar Que Hace le estaba hablando ¿Culpable? Creo que es Cooper Le encanta la comida Ok Ambar le echa la culpa a Cooper Y Hace le echa la culpa a Ambar Y ahora este gato Acua se llama ¿Culpable? No sé de qué estás hablando Me acabo de despertar de la siesta Ok, este gato no culpa a nadie Cooper tampoco culpaba a alguien ¿Verdad? Los que están culpando Es Hacele y Ambar Ambos están culpándose Pero Cooper y este gato Acua No, no están culpando a nadie Entonces el culpable está entre Ambar Y Hacele Este le echa la culpa a Cooper Pero Cooper ya sabemos que no es Porque ya tuvimos Game Over con él Sí, Cooper Cooper no es el culpable Entonces El otro dice que se acaba de levantar Y no está culpando a nadie Si no es Acua y Cooper Sí debe de estar entre Ambar y Hacele ¿A quién digo que es el culpable? Tengo dos gatos ¿Para qué elegir? ¿Hagamos el de Tim Marine de Dopingwood? ¿O hay otro gato por acá? No, aquí ya me estoy yendo por fuera ¿Qué así es el culpable? ¿O la mente es el culpable de Tim Marine de Dopingwood? ¿Eso es el culpable de Tim Marine? ¿Por qué? ¿A quién le hago? ¿Eso es el culpable de Tim Marine de Dopingwood? ¿A quién le hago? ¿A quién le hago? Y mi forma de decir Fue Entonces Pues vamos a arriesgarnos Total, ya guardé Vamos a decir que Hassel es el culpable O sea, chingada Uy, como lo supiste Ah, entonces es el culpable El de Team Marine de Dopingway nunca falla No tiene caso En fin, te daré esto Aquí es objeto pastelito Pinche gato, dragón Vamos a guardar Bien Ahora nos falta ver lo de las hortensias Aquí ya hemos visto que hay, ¿verdad? Bien, vamos a dejarle Fragmento de deseo a Wibis Muchas gracias Bien Ah, nos falta resolver lo de las hortensias A ver, déjenme checar la guía No sé si ¿Qué dice la guía? ¿Qué dice la guía? Hortensias En la cocina hay químicos que te permitirán cambiar de color las hortensias azules del jardín Eso es lo que dice la guía? Eso es lo que dice la guía Pero yo había estado en la cocina Y no encontré nada A ver, vamos de nuevo A ver, busquemos bien Dice que está lleno de ingredientes Pero no puedo agarrar nada Hay diferentes utensilios de cocina desparramados Me dice lo mismo Realmente no hay nada que pueda agarrar Entonces Y no me deja agarrar la hortensia para traerla aquí Dice que debo de encontrar algo aquí Y llevarla hacia las hortensias, ¿no? Pero no encuentro animais No encuentro animais ¿Qué debo hacer? Y no sé La guía solo me dice que Que en la cocina hay químicos que me permiten cambiar de color Las hortensias azules del jardín Pero no me dice ¿Cuál exactamente? Como les digo, esta guía Ayuda un poco, pero no es detallada Así que Aquí está el chiste Tengo que buscar la forma de Esto de las hortensias Pues ya busqué todo Ah Hay varias herramientas y químicos aquí Creo que puedo llevar algo ¿Qué puede ser? ¡Oh! ¡Ey! La guía decía que en la cocina Este es el comedor Con razón lo encontraba A lo mal Lo bueno es que se me ocurrió Buscar en el comedor también Por si acaso Y miren Aquí hay químicos Pero el problema es ¿Cuál? ¿Qué usar? Yo no conozco nada de químicos ¿Un químico rojo? La guía no me lo dice ¿Qué químico es? ¿Qué? Estoy checando la guía Para ver si me dice algo ¿Qué? ¿Qué? Hmm No, 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 no Definitivamente no dice nada Bueno, entonces Es que ya no Lima Sulfato Pitmos ¿Qué es esto de Pitmos? A ver Voy a guardar primero Por si me equivoco Vamos a intentar con sulfato de amonio ¿Qué dice sulfato de amonio? No sé si sea ese Pero pues vamos a probar Aquí vamos Una botella de hortensia solo era florecito Tenemos este de color rojo Mezclaste el sulfato de amonio en la tierra ¿Funcionó? La hortensia está cambiando de color De color levemente ¿Ya atiné? ¿En realidad ya atiné? Es una bella hortensia de color azul La ha florecido Teñiremos esta hortensia de color rojo Pero no me dice si se logró, ¿no? ¿Entonces no? ¡Oh! ¿Será que tengo que... Que tengo que, este... Echarle todas una por una? No funcionó Entonces intentémoslo otra vez Con otro químico Tendré que echarle los tres Uno por uno A ver, Pitmos ¿Se pueden agarrar todas de una vez? Creo que sí Se puede agarrar todos a la vez ¡Qué tonta! Y echarlos todos, ¿no? Esperar, no me aparecen acá Y ya los agarré, ¿no? A ver ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Qué tendencia de rojo! Es que este sulfato de armonio en la tierra No me deja echarle los otros No me deja echarle los otros No lo sé ¡Ah! No dice nada la guía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué tanto de amonio! ¡Híjoles! Creo que ya la cagué No me cambia No me cambia No la puedo agarrar A ver, veamos Si me dice algo Si regresamos ¿Cuál era? Si era esta, ¿no? Ahora este Era este, ¿no? No, ahora no me dice otra cosa ¿Y ahora? ¿Qué hago? No sé qué hacer ahora No lo sé Creo que mejor debí haber guardado En otra sección No pensé en eso Creo que fallé Porque dice que está cambiando Poco a poco Pero Pero nada Dice que está cambiando De color levemente Pero no me dice Que ya esté roja Chale Y ahora Creo que la única cosa Que podría hacer Sería Cargar desde donde puedo Cargar desde Desde aquí Pero tendría que hacer Muchas cosas nuevamente Así que Lo que voy a hacer es Pausar un poco Hacer todo eso Para que No tengan que ver Todo de nuevo Conmigo Y ya Volve a empezar A seguir grabando Donde me quedé Así que Así que No puedo salir Vamos a ir al título Perdonen chicos Pero tendré que hacer esto No voy a quedar de otra Porque mataré Y mi juego Pero ustedes Pero ustedes no fue nada Pero para mí Fueron unos minutos Así que listo Ya hice todo Lo anterior Ahora solo Me falta Me falta lo de la hortensia Ya entregué todo Como le hice Anteriormente Ahora solo me falta Eso de la hortensia Ay se me olvidó Abrir la puerta De este lado ¿Con cuál llavera? ¿Qué? Se me olvidó ¿Con cuál llavera? Aguantenme Déjenme abrir Esta puerta Ok En azul Aquí no nos van a decir Nada hasta que Hayamos completado Pero pues bueno Ya dejé abierta La puerta Y por si acaso Vuelvo a guardar Y Ya vimos que Con el sulfato De amonio No pasa nada Así que intentemos Con este A ver qué Total ya Y ahora guardemos De nuevo Pero en esta En otra Para que noten Que vuelva a repetir A ver si con esta se puede Ok Teñimos la hortensia De color rojo Mezclaste pitmus En la tierra Vamos a ver si Y eso funciona La hortensia Está cambiando De color Levemente Una bella hortensia De color azul Ha florecido Uy parece que no funcionó Está pasando Está pasando lo mismo Que en el otro Si es así Ya sabemos Qué hacer Título Y volveremos A cargar Ah Me está dando Mucho lío Esto Entonces lima La lima de ser ¿No? Había guardado ¿Dónde? Aquí ¿No? Entonces Lima Sí ¿Verdad? Sí es la lima La que guardé No aparece La lima Qué diagos Esto está complicado ¿Eh? O guardé Cuando ya había Agarrado el objeto Ah la lima Mezclaste la lima En la tierra Oh miren Era con la lima Ya se volvieron rojas La hortensia Se volvió De color rojo Vamos a tomar una Aleluya Lo logré Ya era hora Oye Se ven locas Las hortensias De color rojo Finalmente Lo logré ¿Cuál era? ¿Era este? ¿Era esta? No me acuerdo Ah no Ahorita eliminamos Toda la ronda De pura pelea ¿Era en este? Me entregaste Hortensia roja Tengan Aquí está Flamengo de deseo Muchas gracias Ya Listo Los tenemos Entonces ya nos puede Indicar ¿Qué diablos Quieres tú? Este Oh perdona ¿Necesitas algo? Es muy repentina Pero no Ok Lo mismo Sí Claro que sí Pero quiero que me traigan Una cosita ¿Qué? Solo esperen un poco más Vengan más No Pero sí Ya completé Todas Ya tengo los cinco También tengo cinco Fragmentos Entonces tendré Que eliminar Las sombras Pero primero Vamos a Tomarnos un Rey Pool Listo Para empezar A pelear Con las sombras Es lo único Que me queda ¿No? Pelear Contra las sombras Bueno Con esta Ok Con esta ayuda Que ya había enfrentado Falta Esta Pero primero Voy a guardar No voy a hacer De tos Ok Aquí vamos Ahora sí Eliminar No tiene remedio En fin Espero haberle sido De ayuda Empezamos a eliminar Órale Tengo otro ataque Con iris Poema del amor Recuperación Y aumento De estadísticas En serio Esto es un ataque Ok Pero primero Voy a intentar Vamos a intentar Con esta Como la perra Ahora vamos a Atacar con este Y A ver Intentemos con esto Del poema del amor A ver A ver ¿Cuánto baja? Ah Me aumenta Ah ok Literalmente Me aumenta Tenía que probar Entonces Estamos atacando Objeto adquirido We will Seguimos desarrollándonos Eh Una menos Eso era de continuar Let's go Con la siguiente Vamos a guardar Oye Eniris Ya está en el nivel 8 Y nosotros Estamos en el 6 Rey Vamos a chingarte Mijo Claro Si quieres Que es lo correcto Vaya Esa sombra Fue algo Algo Este Cooperativa No dijo cosas feas A pesar de que Venimos a Retarlo Tomala Así te rojo Así te rojo Así Vámona Listo Karma Que adquirí Karma Que será eso Con que se come Vamos a Primero A una medicina Ya nos bajaron Un poco El pool Medallas Vamos a Sanarnos Ok Ya nos hicimos Fuertes Vamos a Comprobar La Wibi Ya está Todo recargado Vamos con Las siguientes Sombras Aquí me salta Mira Si solo hubiera Tenido Más Confianza Claro Ya no eres Débil What ¿Qué quieres Decir Con eso Silueta Ahí te vamos Toma Una Vamos a Tacarte Con esto Solo con Raita Falta De este Basto Ichigo Ichigor ¿Qué es eso De Ichigor? ¿Es un nuevo ataque Para Raita? Es hora Es hora de irnos Eliminar ¿Estás satisfecho? Para eliminarte Pues sí No sé cómo Ustedes eran los malos Creo Creo Uy Nos atacó fuerte Nomás Bajó Un chingo Zóbala Aquí Esa es pequeña Tecla Oh Tengo una tecla Del piano Supongo Bien Subimos de nivel Creo Vámonos Bien Pues ya me deshice De todas las sombras Sí Mira Raita Nivel 7 Iris Nivel 10 Oh Pero vamos A sanarnos Primero Vamos con otro Ray Bull Listo Ya nos sanamos Ahora sí Puedo ir A lo de A esta puerta Que queda Este ¿Nos darías un fragmento? Claro Pero Es imposible ¿Qué? ¿Qué dijiste? Como creía Es imposible No se los daré Espérate un momento ¡Ey! ¿A dónde vas? Hija de tu madre Pero ¿Por qué no nos Lo quiere dar? Vamos Hay que seguirlo ¿Qué? ¿Vas a tener una persecución? Pórenla La melodía Cambió Ya habíamos visto Este ¿No? Pero pues ¿A dónde se fue? Hay que estarlo buscando Ah Te fuiste Silueta del demonio Danos ese fragmento Para tener los seis No pues Para saber ¿A dónde se habrá ido La silueta Hija de tu ¡Ah! Ahí va ¡Ey! ¡Regresa! ¡Aguanta! ¿A dónde se fue? Buscaré por aquí A ti te encargo A ese otro lado Bien Nos vamos a separar Busquemos a esa silueta Ok Busquemoslo ¿Dónde está Silueta de shit? ¿A dónde te fuiste? Dudo que aquí esté ¿Verdad? ¿A dónde te fuiste? Dejámosle ese lado A Iris No se abre ¿A dónde te fuiste? 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 Tendría que haberte eliminado Antes Iris Oh my god Iris contra la sombra negra Aguanten Por si acaso más quiero ver la guía si dice algo sobre eso La guía no me dice todo Pero pues tengo curiosidad Mmm Mmm Finales No, no me dice nada Entonces voy a pelear A matarla A ver que pasa Uy le bajamos un chingo Casi todo No pues con este ya lo matamos Té con leche Ay que rico Ah se volvió roja Ah Allí he tirado Hay un fragmento El fragmento de Chico Perdón Tengo que decirlo Entonces todo este tiempo no lo tenía encima Pero ¿De dónde salió? No tiene ningún sentido Parece que no aprendes la lección Y si te rindes Es tan miserable Claro Todos los tipos de roja Aún no han desaparecido En verdad que son una molestia No importa No importa cuánto se comparen A los demás Nada cambiará No pueden negar su maldad No cambiarán Lo mejor es que desaparezcan ya Que le di una cacheta De agua a la tera Volvió a fallar En fin Ya las recolectamos Este Bien Ahora la luz Bien Ya tenemos los seis ¿Dónde pertenezco? Sí No Aquí dice que siguen siendo cinco ¿What? No son seis Oye Qué raro, ¿no? Eso está muy extraño Mírame muy bien Aquí pido Vamos a investigar el área Está vacío Una botella Está vacía Un simple barril Un simple barril No puedo leer esa nota que está ahí De seguro estarás bien Este sueño me recuerda a mi habitación Y dentro del futón cerré mis ojos lentamente Entonces ¿Entonces qué? Parece que esta librería se puede mover ¿Así? ¿Se puede mover? ¿Pero cómo? ¿Se mueve? Está vacío Caja de madera Buen aroma Los seres dicen cosas muy extrañas Ey, ¿puedes oírme? ¿Estás vivo? ¿O estás muerto? Por favor, responde Hazme un favor y responde No es por tu propia felicidad Es que Todo esto fue obra tuya El chico se ha dormido Por lo que no puede responder Aquí pido con eso ¿Tendrá algo que ver con el prota? Pero no puedo llegar hasta donde mover la librería Digo, esta cosa No puedo avanzar más Porque estas cosas se estorban Qué extraño, ¿no? Voy a guardar en otro No se ha... Oye, yo ya aparecí otra silueta roja A la madre ¿Quieres la llave de esta puerta? Sé que la quieres Pero no te la voy a dar Reita, seguro que huirás Ya que eso es lo que deseas, Reita Pues antes dijiste que querías vivir así Todos estamos esperando a que llegues, Reita Ey, no te vayas Quédate aquí No quiero Ya veo, bueno Hasta luego Oh my god Oh my gosh Voy a acabar contigo, bitch Órale, miren Tengo otra Ataca dos veces a un enemigo Wow A ver, vamos a probar esta nueva habilidad Usó dos Toma la doble Híjoles, pero no baja mucho A ver, con este Nomás baja un buen Aguanten Tengo que sanar Si no para prota La otra me hace game mover Recupera todo el HP Recupera todo el SP O sea, lo que quiero es el HP Bien A ver Versus baja un culero este Bien Un bizcocho, HP 100 macho Vamos a recuperarme de nuevo Si perro, pues te doy con otra Grave Sufrir Objeto adquirido Aquí está la llave del primer almacén ¿Dónde estará Iris? Iris actúa muy rara, ¿no? Lo moverá Ah, miren Puedo moverlo A ver Vamos a guardar primero ¿Se puede mover? Moverlo Puedes ver el interior Oh Oh, puedo cruzar ¿Y el barril no se puede mover? No Oh, ¿dónde estoy? What? ¿Esto es como un cuarto secreto o algo así? Pero hasta aquí lo dejamos Vamos a guardar otra vez Ahora vamos un poco bajito Pero pues quiero salir ahí Para irme a la cocina Y echarme otro Oye, esa silueta roja Estuvo canija Si no me fuera sanando Me hubiera Justo cuando necesitaba a Iris Con su carta del amor Pero no estaba Ni modo Pero pude con esa sombra roja Como pude Pero bueno Este juego cada vez se pone Más emocionante E intrigante En serio Pero en fin Como puedo Ahí le voy ¡Me retiro! Ya veremos Qué pasa aquí en este cuarto Hasta el próximo video Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matané Y les recuerdo pasar por mi blog En mi sección de podcast Por si quieren escuchar Mis programas grabados De la radio Tacos Dream O si me quieren escuchar Este en vivo Locuto todos los domingos De 8 a 10 de la noche Hora México El link de la radio Está en la descripción De este video No hay pierde También si gustan Pasar a mi sección De donaciones En mi blog Por si quieren apoyarme Con algo Con gusto pueden hacerlo Sería por Paypal Pueden donar lo que sea Lo que quieran Cuando quieran No es obligatorio No es obligatorio Ahora si Ya me voy Se cuidan Matané De la radio Adiós Abue ¡Gracias!